Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los mensajes en TikTok. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de TikTok en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir abajo a la derecha a la parte de perfil. Seguidamente pulsamos en las tres líneas horizontales que aparecen arriba a la derecha y ahora pulsamos en la última opción que dice ajustes y privacidad. Una vez que estamos aquí, vamos a darle a la segunda opción que aparece que dice privacidad y ahora vamos a bajar esta opción que dice mensajes directos. Pulsamos encima y en la primera opción que dice permitir mensajes de, tenemos que tener cualquiera de las opciones que no sea la última, ya que si está la última opción quiere decir que nadie puede mandarnos ningún mensaje. Dentro de las otras tres, según la privacidad que queráis en vuestra cuenta en TikTok, seleccionáis una de ellas y a continuación para ver los mensajes es muy fácil. Simplemente tenemos que pulsar abajo a la derecha donde dice Inbox y aquí aparecerán todos los chats que tienes con las diferentes personas. Aquí se encuentran todos los mensajes. Podemos pulsar en cualquiera de ellos para ver la conversación en concreto. Es así de fácil. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.